Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. ¿Cómo estás, Cecilia? Todo bien, Jorge. Todo bien, arrancando. Arrancando con frío. Hoy estás acá, no puedo creer, en Uruguay. Es increíble. Pero tenemos mucho para hoy sábado, por supuesto, con todo lo que va a suceder en el hipódromo de Maroñas, porque hoy carreras hay en Maroñas y mañana en Las Piedras y en Coloñas. Después también tenemos a Valeria Arisa. ¿Se acuerdan que ella viajó al Mongol Derby? Que también estuvo participando, pero esta vez fue una onda turística. Apasiado. Una onda turística con un grupo y bueno, nos va a contar, la primera parte tenemos, Jorge, nos va a contar un poco la experiencia, que la verdad que es bravo ir ahí. Varios kilómetros. Sí, mucho, demasiado. Y un mundo, la verdad que, diferente. Y también lo que sucedió en Maldonado, precisamente en la sede de Aude, con una nueva fecha de Endurance Ecuestre. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Comenzamos el primer bloque de Mundo Ecuestre para ver lo que va a pasar hoy en Maroñas. Lo que va a pasar en Maroñas, porque tenemos para el día de hoy 16 competencias. Se destaca la número 7, el clásico fomento, que será, van a correr yeguas en pista de césped, ¿verdad Jorge? Sobre 2100 metros. Vemos los anotados. Seguimos con las piedras, que mañana domingo tenemos carreras. Así es, Jorge, tenemos 14 competencias. Se destaca también la número 7, declaratoria de la independencia, para Grupo 3, 2100 metros. Vemos los anotados. Y ahora nos vamos a Colonia. ¿Qué tenemos, Jorge? Porque mañana también hay carreras, carreras muy importantes en el Hipódromo de Real de San Carlos, ahí en Colonia. 10 competencias, donde se destaca la número 7, que es el clásico Casinos del Estado y Antonio Marcín. Y de esta manera nos vamos a la pausa, primer bloque, pero bueno, se viene algo interesante. Volvemos con la amazona Valeria Ariza, que nos va a contar su experiencia maravillosa en Mongolia. Y bueno, pero ya venimos, quédate ahí. ¡Suscríbete al canal!